Yo la haré brillar, brillara, brillara sincera Hola amigos, estamos aquí en el inicio de la actividad religiosa de El Sábado de Gloria, esta es la profesión de un fuego Un fogata como se le llama, donde empiezan todos Yo la haré brillar, brillara, brillara Y el inicio de las actividades litúrgicas de este día El Sábado de Gloria, el inicio de la Vigilia Pascual Quisimos grabar este videíto aquí para mostrarles a ustedes El fervor religioso que se vive este día A las afueras de donde nosotros trabajamos Allá con la computadora estaba Allá con la computadora estaba El inicio de las actividades litúrgicas del Sábado de Gloria El inicio de la profesión Que se dirigen al templo, al calvario Para continuar con el ritual o la liturgia De resurrección Aquí vemos el desplazamiento de las personas que se han quedado aquí encendiendo las velas Están uniendo las procesiones Así que saluditos y feliz Sábado de Gloria Bendiciones para todos, felices Pascos también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!